¿Sabes cuánto subieron las salchichas el mes pasado? Sí, a vos te pregunto. ¿Sabes cuánto subieron las salchichas en enero? 40%. ¿Sabes cuánto subió el pan lactal? 45%. ¿El café? 70%. ¿Las galletitas de agua? ¿Sabés? 42%. ¿La sal? 60%. ¿Cuánto subió el champú? A ver, tirá. 57%. ¿Los pañales? Sí, yo por suerte ya no compro, pero hay un montón de gente que nos escucha que sí. 65%. Para los que no estén familiarizados con los porcentajes, porque esto es algo que tenemos que entender todos, y hay gente que por ahí lo mira en guita y lo ve más gráficamente. ¿Sabes qué quiere decir que haya subido 70% el café? Que el paquetito de medio kilo se fue de 3100 mangos a 5300 mangos, solamente el mes pasado. El pan lactal subió de 1.100 mangos a 1.600 mangos, y yo sé que está mal, pero eso es lo que desayuno. Un café con un chorrito chiquito de leche descremada, que también subió el doble en dos meses, y una rodaja de pan lactal tostada, que a veces le pongo queso blanco. Ahora un lujo también, el queso blanco. Capaz, me dicen, bueno, se puede desayunar más barato. El café si subió 70 lo puede reemplazar. Bueno, la yerba, el mes pasado, subió de 1.400 a 1.700 mangos. Pero el mismo paquete de yerba, ese que subió a 1.700, ¿sabes cuánto costaba hace un año? 400. En 12 meses subió 325%, muy por encima de la inflación promedio del 254 que ayer dio a conocer el INDEC a las 4 y pico de la tarde. Los alimentos subieron en general, más que esa inflación del 254%, que es lo que brilla por encima del índice mensual de 20,6. La salud también, en el último año, se encareció más que la inflación promedio. Vale prácticamente el cuádruple atenderse la salud. ¿Por qué? Bueno, el INDEC dice que subió ese subíndice un 276%. El equipamiento del hogar, exactamente el cuádruple. 285%. Y es alucinante ver los diarios chupamedias del gobierno, hoy poniendo leve baja de la inflación, como si este 20,6% fuera una buena noticia. Como si el 53% acumulado en dos meses, porque ya es tan alta la inflación que no hay que sumarla. 25,5 más 20,6 no da 45. Combinados dan más del 50%, porque los precios suben sobre la base del mes pasado que ya subió. Entonces, hay gente que todavía cree que esto es el sufrimiento necesario para la estabilidad que no conseguimos hace años y que muchísima gente añora. Muchos todavía creen que la recesión tremenda que empieza a asomar, la caída del consumo, lógica, porque la gente no tiene guita para comprar, van a hacer que se frenen los precios en algún lugar. Pero lo que pierden de vista es lo que pasó en estos dos meses. Algo de lo cual Javier Milei busca desentenderse apoyándose en la inflación, pero que licuó tremendamente los ingresos de quienes vivimos de un ingreso fijo. O sea, porque laburamos por un sueldo, porque laburamos por un honorario que se va actualizando, pero que esta vez no actualizó nadie, o porque vivimos de una jubilación o de una pensión. Ayer en este reportaje que tres presentadores de televisión chupamedias le hicieron al presidente de la nación al que le chupan las medias, Javier Milei se refirió a la motosierra que prometía en campaña y a la licuadora, que fue lo que finalmente terminó haciendo y que insólitamente ayer reconoció. Escuchá. La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Que Milei diga que la licuadora no se negocia es prácticamente que nos diga en la cara a los gritos que nos está robando, que nos está sacando plata del bolsillo a quienes, como te digo, no le podemos seguir el tren al champú, que subió el 57%, al desodorante, que subió el 47%, a los pañales, que subieron el 65%, al café, que subió el 70%, o al jabón en polvo, que subió 43%. Solamente en el mes de enero. Yo no me voy a meter hoy con si eso puede funcionar o no, el truco de la estanflación. Ya saben ustedes que yo creo que no. Que así como alguien acá deja de comprar carne, esa carne se exporta y entonces no baja de precio cuando la dejan de comprar acá. Pero lo que me llama la atención muchísimo es que no haya un clamor más audible en contra de la licuadora. Porque si nos licuaron los sueldos y las jubilaciones es porque de algún modo consiguieron clavar los sueldos en cero o en aumentos muy por debajo de ese 53% de inflación de los últimos dos meses y porque quieren que pongamos el lomo nosotros en este ajuste que mi ley dice va a llevar hasta las últimas consecuencias. El clamor es bastante evidente. Suban los sueldos. Que se escuche eso en toda la Argentina es lo que debería pasar. Y que no se escuche es lo que me llama la atención. Como cuando Joe Biden les dijo a los empresarios que decían la gente no quiere laburar, la gente no quiere aceptar trabajos con el salario mínimo. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos? No un comunista. El presidente de los Estados Unidos ¿qué dijo? Páguenles más. Páguenles más. Bueno, ahora lo mismo. Suban los sueldos. No se puede vivir con 250 lucas. No se puede vivir con 300 lucas. No se puede vivir con 350 lucas. Y no se puede hacer el boludo alguien que paga respecto de la dinámica inflacionaria de los últimos dos meses. No es lo mismo la inflación que veníamos teniendo que ya era altísima que la inflación que generaron a partir del mes de diciembre que duplicó al mes de noviembre que a su vez había duplicado al mes de junio cuando empezó a irse todo al cuerno en la transición. Hay sectores que están ganando mucho. Hay sectores que se están quedando con la rentabilidad que habían perdido en años pasados a costa de recortar los salarios de manera brutal. Y mi ley dice que la licuadora no se negocia para no decir que el ancla que está usando para intentar contener la inflación es que vos no te puedas comprar ni pan, ni café, ni pañales, ni jabón, ni detergente, ni lavandina, ni champú. Y ¿sabés qué? Ni siquiera arroz ni salchichas. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.